Tienen que entender que nosotros gatamos, explotamos el dinero a donde llegamos, ellos están paqueteando y no tienen na', ustedes lo que están en... De Cacarao, 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 Llegó el tigre con pila de cotorra y condescencia, otra vez de Cacarao pero con otra frecuencia, el efectivo me lo busco, sigue tú con tu demencia, tu mujer yo me la robo y te la mando por emergencia. Estamos a otro nivel, como yo lo hago, ninguno de ustedes lo puede hacer, ustedes tienen que entender que lo mío es mío, pero todo lo tuyo es de él, tú chaves que estamos en avería, ustedes con manopla y yo matando malas todos los días, llegué con las sustancias, meterle melodía a J.Pierro, estamos sonando hasta en la policía. El tigre no sale, y peta mujer y con los metales, te quiere comparar conmigo y no te compare, en la calle banda te dan las mujeres por Gedeon y los bolsillos de tus pantalones chinos no tienen fondo. De Cacarao, 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 y tú pareces un trabertito, eres hermano de la Kity, el mejor del Valle City, mi loco, tú ten de C Shaqrey, en la calle haciendo pilas de mi 라ín. El motín, el día de San Valentín, y yo era losBookietos del Nembo, yo soy el King. Eh, de Lune a Lune metía en un DRIN. Tu estás de Cacarao, y tu mujer más chate que una planchecín. Chatache, chachache, chachacheca, carta blanca. Tú tabla das y te dejé la banca, no te veo, mi loca la arranca. Baé con Dian abilities, te empanta, eh. Tengo el piquete que a tu jefa le encanta. Antes deeso, bata, ahora soy voluntad. Te dejo en el laro, me llevé la llanta Yo no es de mujer y atrás de mierda en una cuanta Tienen que entender que nosotros gastamos Explotamos el dinero a donde llegamos Ellos están paqueteando y no tienen na' Ustedes lo que están en... De Cacarao Co, 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 Co Llegue yo otra vez sin amorol Mi brillo natural yo no tengo que usar la amorol Callate la boca por favor Yo tengo un reloj que cuesta 15 melón Tú sabes manito yo tengo mi flow Tú roba toda la compra en villacón Así que no me frontees, tú vas a ser mejor que yo, manito, cuando tú vuelvas a nacer Yo te voy a poner en la caja, en la nuca, yo tengo pal de panas de una vez, te escutan Si, sencillo te lo hacemos, te prendemos en llama y el peine te lo baseo Si quieres hablar conmigo tienes que hacer una cita, tú vives tu vida pero yo vivo la mía Yo tengo en mi closet como dieta y ni fila, en la cantadera manito tú desafinas De cacarao, cao, 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 cao De cacarao, cao, 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 cao Tu freno a fuego en la calle y tu bolsillo tan picho De cacarao, cao, 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 cao De cacarao, cao, 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 cao De cacarao, cao, 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 cao Tu freno a fuego en la calle y tu bolsillo tan picho A ti te va a tocar la vaca cuando Fletz day and flow Repetiendo su cotora y ya está con mentabor Y aunque tú seas delincuente, tú te robas una menor Y quieres llena tu bolsillo, cóselo, por favor Si te pasa, yo te mato, no te paso por chivato Con los ritmos que yo tengo, me llaman todos los campos Ellos quieren darse cuenta cuantos kilos, yo te tengo Venen los perros a ti te ladran porque es un facha de tecazo Sin ni uno en los bolsillos así te quiere comparar A ti nada más te falta el nombre porque tú eres un animal Tú eres idéntico a una mesa de cristal Que cuando se rompe no se puede reparar De cacarao sin ni uno, tú estás pelado El futuro de nosotros ya estás segurao La sustancia me dijo que estamos burlaos Y J Piero dijo que ustedes están De Cacarao Co 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 con hola, RL la sustancia manuega, LF el Dianfro, La Coña 7 produciendo, Guadema Azul Atocha, Víctor Javier Vigilándote, El Negro HK Mario Magia, que fue El Cantalindo, Jason Pueyo